Muy buenas noches, bienvenidos a esta última edición de los Deportes de la Ocho. Finalizamos una semana en la que en el terreno futbolístico, hablando del Real Valladolid, lo más destacado ha sido esa presentación en la mañana de ayer de la campaña de abonados que arrancará ya el lunes. Estaremos muy pendientes de cómo evoluciona durante todo el verano. Así pues, un fin de semana relativamente tranquilo. Eso sí, en la campaña de abonados fuera de cámaras, el presidente del Real Valladolid, Carlos Suárez, nos dejó algún detalle al respecto de los movimientos en cuanto a la plantilla y también en cuanto a las obras que se van a tener que acometer en las próximas semanas en el José Zorría. Esta es la situación del Real Valladolid con su regreso a Primera División. Vean. En el Real Valladolid son conscientes de que tendrán que esperar a que muevan ficha los equipos más potentes para poder hacerlo ellos. Fuera de micrófonos, el presidente reconocía ayer en la presentación de la campaña de abonados que destinará 20 millones de euros para la confección de la plantilla. Diez más con respecto a los que se contó en la última campaña en Primera. No puede ni debe, dice, gastarse en esta parcela mucho más dinero. Suárez apartará 18 millones para saldar los compromisos con Hacienda y según explicó, cuanto mayor sea la partida de gasto en plantilla, mayor deberá ser también la cantidad a destinar para terminar con la deuda, que ahora mismo roza los 24 millones de euros. Es evidente, por lo tanto, que no llegarán jugadores de renombre, algo que dicen no es importante teniendo en cuenta que se mantiene un buen bloque. Si el nombre mete goles o los evita y lo tenemos clarísimo, pues si encima tiene nombre, pues más mejor. Lo importante es que sumen lo que ha sumado. Esto si se llama perico de los palotes es lo de menos. Para la confección del primer equipo se invertirá una buena parte de los cerca de 50 millones de euros que va a recibir el Real Valladolid, pero no serán, desde luego, los únicos gastos obligados. La Liga de Fútbol Profesional ya ha realizado una auditoría en el estadio y se han detallado todas las reformas de mejora y de adecuación del campo, desde el cambio obligado del césped, pasando por obras en vestuarios, cabinas o salas de prensa, y la construcción de una zona donde se ubicará el bar, algo que deberán hacer en todos los campos. Así pues, y teniendo en cuenta el poco tiempo del que se dispone hasta el 18 de agosto, el club ha solicitado a la Liga poder disputar la primera jornada a domicilio para ganar así una semana de tiempo. Lo malo, que esa petición también la han solicitado más clubes. La Liga aún no se ha pronunciado al respecto. Y veremos cuándo lo hace, porque normalmente el calendario en primera división sale a mediados del mes de julio, así que estaremos pendientes. Sí que hay movimiento, no solo en salidas, también en llegadas en el filial. Hace unos días hablábamos de las salidas de varios jugadores, de Samanes, de Tanis, y en los últimos días hemos conocido la llegada de estos tres jugadores, por ejemplo, de Samuel Pérez, para reforzar la portería procedente de la cantera del Sevilla, Alberto Gil, un extremo izquierdo que procede también del grupo 3 de la segunda división, en este caso del Valencia-Mestalla, o Daniel Pedrosa, un delantero del Lugo que ha estado cedido en el tercera. Pero también, y noticia positiva, mirando una categoría más abajo, al juvenil, hay dos jugadores que han subido y que amplían su contrato hasta 2020 ya como jugadores del Promesa. Son Adrián Herrera, delantero, que promociona esta temporada del juvenil División de Honor al Promesas, y Javier Hernández, un abulense, un portero abulense, que también va a ser fichado para el filial hasta el año 2020. Bueno, pues dejamos el fútbol, el lunes esperamos contarles más noticias sobre los posibles movimientos que se produzcan, en la que será ya la última semana, por cierto, de descanso, de vacaciones para la plantilla del Real Valladolid. Hablamos de baloncesto, mañana día importante para Sergio de la Fuente, que va a ser reconocido por tercera vez consecutiva, además, como por tercera vez, como el mejor jugador absoluto de baloncesto de Castilla y León, en la gala que se va a disputar, a celebrar mañana en Salamanca, que cumple ya su 20 edición y que, entre otros, pues también están nominados. Diego Epipanio, que es el entrenador, por ejemplo, del San Pablo de Burgos, un Sergio de la Fuente que se encuentra en París, estos días disputando el europeo del baloncesto en esta categoría, el 3x3, acceso al que tuvieron después de ganar en Rumanía hace una semana, hasta ya saben, pues junto con Nacho Martín o con Sergi Pino, así que muchísima suerte y enhorabuena, por supuesto, para él. Bueno, y más deporte, también esta semana hemos conocido la negativa, finalmente, del aula cultural para disputar competición europea, no cumple ese requisito económico importante, imprescindible, podríamos decir, así que no va a poder jugar en Europa, a ver si lo consigue deportivamente la próxima temporada. Hablábamos en las últimas horas con su presidente, Cayetano Cifuentes, que, bueno, se mostraba cauto, pero eso sí, aprovechó para pedir quizá un poquito más de apoyo a las instituciones. Con aparente resignación por no poder competir finalmente en Europa, Cayetano Cifuentes sí que se siente algo molesto por el poco apoyo mostrado por parte del ayuntamiento, ante la que hubiera sido, dice, una oportunidad única para disputar competición continental. Hay que estar un poco más en el apoyo, es decir, no se trata cuando te diriges a una institución que haya el concepto de que vas a pedir, solo a pedir, vas a que te den garantías para ganar ese tiempo y poder pedir. El aula remitía ayer un comunicado en el que explicaba los motivos de dicha renuncia, económicos. El consistorio le comprometía a aportar unos 10.000 euros al club, pero la cantidad seguía siendo insuficiente. El presidente del aula estimaba que en 50.000 el dinero necesario para poder jugar en Europa. De haber tenido un poco más de tiempo, pues hubiéramos planteado por lo menos esa garantía de acudir y luego buscar fórmulas que nos hubieran dado, que seguro que las hubiéramos encontrado. Tras la negativa de Valladolid, finalmente será Málaga, el equipo que ocupe esa plaza que ha dejado tanto Mavi como Valladolid. Las jugadoras tristes por la negativa, pero con la misma ilusión, eso sí, de cara a la próxima temporada. En este caso, la situación vino por la renuncia de otro club y nosotros queremos ganarlo por derecho directo. El objetivo deportivo para la 18-19 es claro, alcanzar esa cuarta plaza que dé derecho deportivo a competición europea. Y entonces sí, buscar la fórmula con más tiempo para poder hacer realidad un sueño. Por cierto, el lunes se presenta también la campaña de abonados del aula cultural para la próxima temporada. Más deporte del que vamos a poder disfrutar durante todo el fin de semana, por ejemplo, en el Polideportivo Pinsuerga. Hoy ha arrancado ese campeonato de España de gimnasia rítmica, mejor dicho, de gimnasia en categoría de trampolín, con más de 400 gimnastas llegados hasta nuestra ciudad, 12 federaciones deportivas, 32 clubes, entre ellos dos destacados de Valladolid. El Club Deportivo Acrobática, que también participó el año pasado y este año además aumenta su participación y serán 28 los gimnastas que compitan y también el Club de Arroyo. Así que, bueno, pues mucha suerte para ellos, para todos estos niños, estas niñas, estos chicos, que durante todo el fin de semana, en horario de mañana y tarde, van a estar en esa pista central del Polideportivo Pinsuerga. Y esta mañana, en el Ayuntamiento de Valladolid, se ha presentado el videoclip de los vallisoletanos celtas cortos, un videoclip que tiene mucho protagonismo deportivo, porque ahí lo están viendo. Buena parte, buena representación del deporte vallisoletano, el Salvador, el Aula Cultural, el BSR, bueno, todos ellos, muchos de estos deportistas han sido protagonistas en el videoclip y esta mañana, lo explicaba el propio Jesús Cifuentes, no se quiere focalizar el deporte solo con el fútbol, así que en este caso han querido también ampliar el espectro a todos los deportes. Energía positiva es un poco la idea subyacente de todo este trabajo, de todo este álbum, y tener el entorno vallisoletano y el apoyo de todos los clubes y darles también visibilidad, porque salen todos los ámbitos deportivos. Entonces, no queremos que el fútbol solamente sea el único visible, ¿no? Dar espacio a todo lo que se hace en la ciudad, dar la importancia al deporte base y la sintonía que esto tiene con la vida misma, ¿no? Energía positiva, qué gran título. Bueno, pues con ello, con ese videoclip nos vamos, nos despedimos. El lunes, por supuesto, mucho más deporte a partir de las 2 y 20. Adiós, pasen buen fin de semana. No hay que olvidar que la vida es un juego de azar que te pone arriba o abajo.